25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas sanguas orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos, sabor inigualable. Hamburguesas, hechas con verdad. Y, porque no da lo mismo por quien votar, conoce a los candidatos a escribir la nueva Constitución para Chile. Sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentan Sin Filtros. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva conversación, a un nuevo debate. Construyendo el Chile que viene, le hemos puesto a nuestro programa que se llama Sin Filtros originalmente, pero esa es la bajada, ¿no? Porque aparte de debatir temas relevantes, temas de naturaleza constitucional, con nuestros panelistas estables, tenemos a dos invitados todas las noches para que los conozcan, que entregan sus propuestas, ¿no? Con qué llegan a la convención. Recordemos que las elecciones son el 11, a lo mejor algunos de los que van a estar en el día de hoy acá van a quedar afuera, alguno entrará, qué sé yo. Pero queremos conocer con qué perspectivas llegan, particularmente cuando tratamos un tema tan relevante, un derecho, una garantía constitucional por excelencia, como es el derecho a la salud. Conversamos acerca de este tremendo tema, del cual entiendo, por los expertos que me han soplado acá, que la Constitución dice bastante poco. Y creo que a propósito de la pandemia nunca habíamos tenido más información acerca del sistema de salud en Chile, de cómo funciona, de cuáles son los incentivos y los no incentivos. Y queremos conocer si es que la Constitución debiera quizás, hoy día, frente a esta contingencia, dar algunos pasos más, asegurando prestaciones que hasta el día de hoy no son certezas para la población chilena. Sin lugar a dudas, un temazo, un tema que tiene muchos costados y que queremos debatir junto a todos ustedes. Por supuesto, siempre esto parte con un informe que da cuenta, le da un poco de contexto a la conversación que ya comienza. Esto es Sin Filtros. Este es el informe del día de hoy. La encuesta Chile Dice 2020, realizada por la Universidad Alberto Hurtado, consultó sobre las expectativas ante la nueva Constitución. Trabajaron con un universo de 1.030 personas, y este arrojó que el 47,7% consideraba que el acceso a la salud de calidad, a la educación pública y a pensiones dignas, deberían liderar el listado de temas de la nueva Constitución. En Chile, el derecho a la salud se ha convertido en motivo de una preocupación ciudadana creciente y sostenida mucho antes de la llegada del virus COVID-19. En el centro de la discusión, se encuentran las obligaciones que tiene el Estado, en su protección y garantía, frente a las progresivas expectativas de las personas por acceder a mayores y mejores prestaciones en este ámbito. Una encuesta de opinión pública publicada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos del 2015, señala que el 65,7% de los encuestados considera que es de cargo del Estado la garantía y protección del derecho a la salud. El 30,8% piensa que es una responsabilidad compartida por igual entre el Estado y la persona. Y un 3,2% piensa que es una responsabilidad que recae principalmente en la persona. En la misma encuesta, el 82,3% de los consultados opina que obtener una atención en salud de calidad depende de cuánto puedas pagar. Y en cuanto a la pregunta sobre los derechos menos protegidos, para el 31% de los consultados, el más vulnerado sería el derecho a la salud. En materia constitucional, la dualidad que aborda esta discusión es la dicotomía entre Estado subsidiario y Estado social. Aquí es donde se define el sentido y alcance de la protección del derecho a la salud. El Estado subsidiario es lo más clásico en la lógica constitucionalista. El Estado social, en tanto, se identifica más con la Constitución alemana de posguerra y fue adoptada, entre otros países, por Brasil al retornar a la democracia en 1988. La opción estampada en la Constitución de 1980 en Chile adopta la forma del Estado subsidiario. En las actas oficiales de la Comisión Ortúzar, creada por la Junta Militar en 1973 para construir el anteproyecto de la Constitución de 1980, Jaime Guzmán se preguntaba ¿Tiene toda persona derecho a que los mecanismos que el hombre ha descubierto para proteger la salud le sean conferidos de forma gratuita? ¿O eso depende de la capacidad económica del interesado? ¿Y ustedes, qué piensan? Estas y otras preguntas serán tema de debate hoy en Sin Filtro. Muy bien, ahí algunas de las preguntas que vamos a tratar de responder en el día de hoy que nos van a dar el marco para nuestra conversación en este Sin Filtros dedicado a la salud, el derecho, el acceso a la salud. Quiero presentar de inmediato a nuestros panelistas. Ya vienen nuestros invitados, tenemos a dos candidatos a la Constituyente en el día de hoy que vienen a entregar sus perspectivas. Pero antes, Magdalena Miller, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Feliz de estar acá de nuevo. Muy buenas noches. Buenas noches. No esperaba que la presentara primero. No, nunca. Siempre me dejaba la cola, Iván. ¿Usted quiere gozar algún tipo de discriminación acá? Todavía no. Te voy a dar una oportunidad. Mira, le dije, hoy Magdalena ya como sindicalizándose. Sí. Qué cosa curiosa de que me cambiaron el personaje. Las dicotomías de uno. Irina Caramanos, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Muy buenas noches. Muy bien. Un gusto, Iván. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Francisco, Javier, Orrego y sus guayaberas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Iván. Interesante el tema que nos toca hoy día. Creo que nos permite hablar de salud y derechos sociales y cómo los vamos a regular en la próxima Constitución. Creo que es un temazo de conversación. Excelente. Muy bien. Muchas gracias por ese entusiasmo. El mismo de Nico Guzmán. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. Muy, muy bien. Con mucha energía. ¿Con mucha energía? Con mucha salud. ¿Quiere partir usted? Bueno. ¿Qué tiene nuestra Constitución en el día de hoy con respecto al aseguramiento de un acceso igualitario, a tiempo, a la salud? Yo creo que más que entrar a hablar del texto, lo que tiene la Constitución es un problema en materia de salud el día de hoy. Y en general, en conjunto con otros problemas, porque en materia de salud entrega este derecho, que es un derecho social, directamente lo entrega libremente al mercado. Y con eso hace que se segmentice la demanda, lo que implica que los ricos o los que tienen más accedan a un mejor servicio y los que tienen menos acceden a un peor servicio, fomentando la segregación. Por lo tanto, a partir de la Constitución, podríamos afirmar que en Chile existe salud para ricos y salud para pobres. Y eso es lo que hay que cambiar. Eso es lo que hay que cambiar y ese va a ser el debate constitucional. Incentrando principios de universalidad, de solidaridad, de igualdad en materia de salud, con garantías de acceso, garantías de oportunidad, garantías de calidad. Para allá, yo creo, va la discusión constitucional en materia de salud. ¿Hay una posibilidad de correr los conos, justamente, como dice Nico, en términos de garantías que aseguren un acceso igualitario, etcétera, etcétera? Efectivamente, esta es una de las partes de la Constitución donde yo creo que se le quiere meter manito. Aquí hay una postura de ciertos sectores de la sociedad que efectivamente... ¿Y por qué lo dice así, como se le quiere meter manito cuando hay unos loquillos que le quieren meter manito? Claro, unos loquillos constitucionalistas, claro. Finalmente, lo que tiene nuestra Constitución hoy en día es poquito, porque lo que establece es el acceso a las acciones de prestación de salud, de rehabilitación, de que yo me mejore, básicamente. Establece que el Estado, por otro lado, tiene que coordinar todo el sistema de salud. Establece el sistema de las cotizaciones obligatorias, que son las que todos pagamos, ya sea en ISAPRE o en FONASA, este 6% que se destina a las prestaciones de salud. Y establece la posibilidad de que yo, como persona individual, como persona natural, pueda elegir libremente mi prestador. ¿Vale? Es decir, que yo me vaya a un ISAPRE o que yo me quede con la prestación de salud de FONASA. Y es solamente eso lo que tiene el recurso de protección para que yo pueda ir a tribunales a reclamar que no se me está respetando mi derecho. Las otras materias no son objeto de recurso de protección. Y esto es súper importante porque en la distinción, si es un derecho de primera generación o un derecho de segunda generación, los de primera generación, básicamente, el señor Estado no se meta conmigo. Déjenme hacer lo que yo quiera. El señor privado tampoco se meta conmigo. En el cambio, en los derechos de segunda generación, el señor Estado ponga un par de luquitas más sobre la mesa y hágase cargo de satisfacer estas necesidades sociales que hoy en día la gente está demandando. ¿Qué creo yo? Que no hay que abandonar el discurso de los derechos sociales, sobre todo desde mi sector. Tenemos que hacernos cargo de esta realidad, tenemos que impulsarlo. Y hay que ver, por sobre todas las cosas, cómo los vamos a garantizar en el sentido de si le otorgamos o no le otorgamos acción de tutela jurisdiccional, como lo hacen, por ejemplo, ciertas constituciones de Sudamérica, Colombia particularmente, o si nos vamos a quedar con el modelo un poquito más alemán, donde hay ciertos mandatos de efectividad para el Estado. En la práctica es muy simple. Por ejemplo, en Chile tenemos el derecho a la salud, pero constitucionalmente se garantiza muy poquito. Pero la ley de abajo es la que lo viene a consagrar. Una de las leyes que yo siempre rescato, porque creo que es de las mejores leyes que tiene este país, fue en su inicio el Planauge, que hoy en día se llama GES, con ya 80 patologías, que créeme que te bajan la cuenta médica a hartos milloncitos de pesos. Irina Caramano, ¿existe esa libertad de la que habla Francisco, de alguna manera, de uno elegir su prestador en Chile, en términos prácticos? ¿Los chilenos eligen su prestador de salud? Depende de su poder adquisitivo, aquello que se llama libertad. Creo que el que diga que se puede optar por uno o lo otro, o digamos, en la práctica, hace que, digamos, el concepto de acumulación por desposesión, como que el sistema público de salud se vea muy mermado, a propósito de que todas las cotizaciones refuercen el sistema de salud privada, en manos, o quienes lo ocupan, digamos, además, tienen la mayor parte del capital del país. Por ende, la distribución, finalmente, de la calidad de la salud se asemeja muchísimo a la desigualdad también en otros planos, que además inciden en la salud de las y los chilenos. Entonces, es un círculo vicioso que creo que hay que abordar, y yo creo que la cotización sea obligatoria de un porcentaje importante para poder, por fin, inyectar recursos al sistema público de salud, quizás tener un fondo único. Y, por cierto, hay que fortalecer también en materia ya de infraestructura. Con eso vamos a poder mejorar la infraestructura, el pago a los funcionarios. Igual hacer un reconocimiento al gran trabajo que han hecho los funcionarios de la salud pública en el último año, año y medio ya. Y privada. Y privada. Por cierto, que se han sacado la cresta, realmente. Y han estado en la primera línea protegiendo a este país y dando la cara y enfermándose por distintos motivos, pero también por la desprotección que hay en el sistema de salud pública. Magdalena Miner, ¿cómo le va a usted? Mira, yo creo que nadie podría negar que la salud pública en Chile es que les queda infinito por mejorar. O sea, no, no, habría que ser ciego para negar eso. Pero fíjate que hay estudios que dicen que el Estado gasta por persona en el sistema público, en salud, lo mismo que gastan las ISAPRES. O sea, que el presupuesto de las ISAPRES. Entonces, al final es un tema de burocracia, de mala gestión, de corrupción seguramente en muchos niveles. Hemos visto que no estamos libres de corrupción para nada. Entonces, más que pensar en el discurso típico de sacarle los patines a las ISAPRES, por hacer la analogía con el ex ministro Isaguirre, sacarle los patines a las ISAPRES, sacarle los patines a los ricos, mejoremos el sistema en cuanto a burocracia, a limpiar, a desgrasar el Estado. Y yo creo que ahí tenemos la mitad del camino andado, porque en este minuto el 80% del... La FONASA atiende al 80% de la población. Entonces, creo que no es la solución que el otro 20% se vaya a FONASA, sino que cada vez más gente tenga acceso a la salud que opta y que tiene derecho. Porque muchas veces no es tanto la salud misma, o sea, la atención misma, la operación misma lo que es peor en el sistema de salud. Son las esperas, es la atención, es un hospital inhóspito en que nadie sabe nada. Parece ser un problema de gestión, Nico, ¿no? Digamos, uno de los grandes problemas, más allá de los recursos asignados a uno y otro sector, parece ser el tema de la gestión lo que complica y que finalmente termina porque las personas con menos recursos tengan un peor acceso, justamente. Sí, pero también es un problema, además de ser un problema de gestión, algo o harto de eso hay, es un problema también de inequidad territorial. Porque la atención primaria de salud está a cargo de las municipalidades y las municipalidades que tienen más tienen mejor atención primaria de salud y las municipalidades que tienen menos tienen peor atención primaria de salud, además con un mecanismo de financiamiento que es el per cápita, que no alcanza para tener una atención de salud de calidad en la primera línea, como son con los APS, con los CEFAM, que se llueven, se llueven los textos, que hay larga espera. Entonces partamos potenciando también la salud local, la salud comunitaria, con enfoque de participación y eso también es algo que ya lo hemos hablado transversalmente, a partir de la nueva constitución hay que potenciar. Yo quiero aprovechar la oportunidad porque, como te decía al principio de la intervención, este es un tema que nos permite hablar en general de derechos sociales, de cómo se garantizan, de cómo se van a consagrar eventualmente en la próxima constitución, pero también nos permite hablar de plata, porque eso es súper importante. Acá estamos hablando de derechos que hay que financiarlos y se financian de distintas formas, ya sea con recaudación, que hoy día vemos el presupuesto de la nación, vemos que más del 55% es impuestos. Si nosotros queremos otorgar mejores prestaciones de salud, inevitablemente tenemos que meterle más lucrita al Estado, meterle más plata al Estado. Hoy en día el 25% del presupuesto de la nación se te va en educación. De eso, en la pirámide de financiamiento está muy focalizado en temas de educación superior y tenemos muy abandonada la educación parvularia, entonces tenemos una pirámide invertida que ya deberíamos menos meterle manos ahí también. Y en materia de salud estamos hablando de un 23%, entonces casi el 50% del presupuesto de la nación se te va en estas prestaciones sociales, después un 17, 18% se te va en el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Entonces, si queremos ser muy sinceros con la gente que nos está viendo en la casa, que esté la idea de instalar nuevos derechos sociales, claro, tenemos que avanzar hacia allá, tenemos que garantizar que la gente tenga mejor salud, eso es evidente, pero veamos cómo lo financiamos, porque esto es súper importante, porque para una persona que tiene bajo ingreso, que gana un sueldo mínimo de 320 mil pesos, subirle su carga tributaria a lo que se cobra, por ejemplo, en países desarrollados, europeos, es decirle a esa señora que vamos a bajarle su sueldo a la mitad, a cambio le vamos a otorgar prestaciones de salud o de educación que, sabemos, tampoco son muy buenas. ¿Pero quién está me poniendo que vaya más la persona? Con los recursos que estamos hoy en día no te alcanza, o sea, si queremos ser transparentes y sinceros tenemos que decir, hay que meter más plata. Pero cambiamos las cotizaciones, porque los más ricos también paguen las cotizaciones por el sistema público, con eso regla. Te entiendo, pero eso es el discurso de la izquierda, me damos de mano a los más ricos. ¿Pero cuál es tu propuesta? No, ese es el principio de solidaridad al sistema, lo que dice Irina ahora. Volvemos a esta constitución que se transforma en un saco de sueño, así como para desparramar. Es muy fácil, es poner, no, 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 o puede optar entre uno o el otro, es sacarle el o, es, tiene que optar o tiene que cotizar tanto por ciento en el sistema público. Y ahí, de un minuto a otro, milagrosamente el sistema de salud se arregla completamente. Bastante, porque el problema de gestión que dices tú, que también tiene mucho prejuicio por el tema de la grasa del Estado y todo lo que ya tantas veces mencionan, también tiene que ver con recursos. O sea, estamos hablando de... De recursos bien administrados, ese es el tema. Pero es que no es solo ese tema, el tema es que faltan recursos, el tema es que el personal de salud está trabajando con los últimos implementos que les quedan, ocupando espacios, teniendo que cambiarse afuera de muchos centros de salud para poder entrar y sanitizarse y volver a atender. O sea, la precariedad es muy notoria y eso tiene que ver con recursos y obviamente que la gestión también tiene mucho que ver con plata y por eso hay que hablar de eso. En Santiago. Sí, en Santiago, estoy hablando de Santiago, pero es que el tema... Los hospitales públicos son geniales, o sea, no te iba a decir que son geniales. Pero el problema es gestión de que hablaba Magdalena, estoy tratando de responder. Pero tienen mejor implementación que las clínicas privadas en regiones. O sea, el Van Buren en Valparaíso es un hospital que tiene todas las prestaciones. Es muy distinto, sí. Claro, a eso voy. Pero no se refleja así en la atención primaria. La atención primaria es mucho más precaria, muchísimo más precaria que la secundaria donde están los hospitales públicos. Entonces ahí hay que meterle mano, ahí hay que meterle recursos, ahí hay que mejorar, porque si no es un tema de distribución de poderes lo que decían. Pero eso son políticas públicas. ¿Y de dónde lo sacamos? Esa es la pregunta. ¿De dónde lo sacamos? No, es plata. ¿Cómo lo financiamos? ¿Alguien se atiende acá del sector público de salud? Yo ni siquiera tengo hoy en día salud. No tienen ningún tipo de... Mira, está ahí así, a capela. Así es, y esperando un hijo. ¿Y por qué? ¿Se puede hacer por la cultura? Porque acabo de terminar un contrato con... Acabo de terminar un contrato. Claro, y estoy en búsqueda de prestador de salud. Muy interesado en Berfonasa porque es más económico. Perfecto. Muy bien, vamos a integrar a nuestros panelistas en breve para que nos entreguen su perspectiva. Ambos son candidatos a la Convención Constitucional y queremos conocer sus perspectivas respecto a qué es lo que hacer con la salud en nuestro país, cómo mejorar el acceso, cómo terminar finalmente con estas esperas eternas. Muchas personas mueren en esa espera. Se ha intentado a través de diversos planes, no hay candidato que no haya prometido terminar con las colas. Y bueno, hasta el día de hoy todavía, si bien se ha mejorado bastante, esos inconvenientes continúan. ¿Tendrán nuestros constituyentes de hoy alguna idea al respecto? ¿Una propuesta particular? Que si bien no es un tema de naturaleza constitucional, puede aportar, por cierto, al debate. Cuando los sitios web y aplicaciones móviles te resultan amigables, te permiten encontrar y realizar lo que requieres de manera muy simple e intuitiva, dejándote una muy buena impresión. Eso es experiencia de usuario. Y Soho, la empresa líder en nuestro continente, en aquello. Mejorar la experiencia de tu sitio mejorará tus ventas y resultados. Ingresa a la www.soho.cl y solicita una reunión por WhatsApp. Y listo. Tus problemas de conexión, tus problemas digitales empiezan a terminar. Nosotros estamos recién partiendo nuestro programa. Así es que, vamos a hacer la pausa. Y a la vuelta, nuestros constituyentes, dos candidatos que quieren escribir la nueva carta fundamental, se pronuncian sobre derechos y acceso a la salud. La pausa y seguimos. Ya volvemos. Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente. Se ha vuelto fundamental. Soho, 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Desde sitios de e-commerce, venta de autos, casas y, por supuesto, sitios financieros. Soho, diseñando experiencias. Nuestras manos dan seguridad, trabajan, crean. En nuestras manos está la protección. Lavándolas nos cuidamos entre todos. Nuevo Rexona antibacterial. Elimina el 99,9% de las bacterias. Rexona, no te abandones. Ahora también, Rexona antibacterial, alcohol en spray y aerosol. Manos protegidas en todo momento. Elimina el 99,9% de las bacterias.